...disfrutando de la moción de la entrega de la María Bronza. Seguimos con la gimnasia rítmica. Y tenemos a Esther Domínguez con balón. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta finalizando la rutina con balón, Esther Domínguez. 19 años, 1 metro 58, 37 kilos. Fue novena en Osaka, Japón, en el 99, en el All Around. Una buena ubicación para esta que sí es de un alto nivel, ¿no, Karen? Sí, ella tiene un nivel notoriamente mejor que la anterior, que la vimos en la finlandesa. Aquí hay varias notas importantes. El valor artístico, el que está dando la originalidad y la creatividad de la rutina. Y la ejecución son los que van a decidir finalmente quiénes van a pasar a la final. Solamente 10 gimnastas pasan a la final. Y el valor artístico requiere de bonificación y así como la ejecución.